¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Es que no sé qué ha dicho de toda la concentración. Tengo que mirarlo, tengo que mirarlo a ver qué es lo que ha dicho. Vale, la tormenta de la escadrilla. No cambio. Vale, la semilla telúrica. Vale, metemos esferural. ¡Mierda! Terremoto, tío. ¡No fastidies! ¡Me mató! ¡Me mató! Encima me suelta un crítico. Vale, a ver. As. Metemos surf. Vale, un lanza espada. Vale. A surfear. ¡Perfecto! Vamos. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Súper efectivo! Escadril fuera. A ver, siguiente. Eh... Cradley. Un Cradley, tío. Es un Cradley. Venga, aguantamos colas. Atacamos por la parte de... De roca. ¡No fastidies! Tiene colector, tío. Tiene colector. No me esperaba yo que tuviera colector. Pulso dragón. No me esperaba el colector. Vale. Y el veneno ya acaba con nosotros. No, la tormenta arena y el veneno. Es que, entre todas las cosas, me va a matar. Vale, a ver. Eh... Sí, cambiamos. Sacamos, sí, Stair Jr. Vamos a ver, a ver, qué tal con Stair Jr. Eh... Me vamos a meterle Energy Bola. Poquísimo, tío. Tío, creí que le iba a hacer un poco más de daño. Mierda, ha subido todo, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, un Forza Lunar. Es que no le hago nada. Y va con el poder pasado. Vale, vamos a recuperar. Sí, me da tiempo de recuperar. Perfecto. Entonces, bolsa. Y lo que vamos a hacer es un Revivir Máximo. Y recuperamos a Soul. Solo que Soul ya no puede ser mega. Maldita sea. No sé si es un fallo, un boot o qué narices es. Pero no me gusta nada. Vale, venga, ya está. Ahí está. La Tormenta Maino. Perfecto. Venga, Soul. Vamos, vamos, vamos. Metemos la Esfera Ural. Y con toda la concentración. Ahí está. Bien, eso es, eso es, eso es, eso es. El Ergivola aguanta Soul. Aguanta perfectamente. Recupera un poco. Da igual. Metemos la Esfera Ural. Y con toda la concentración. Ahí está. Vamos. Ahí está. Fuera. Se había subido mucho los stats y daba un poco de miedo, la verdad. Un Golur. Uf. Uf. Vale, tengo que sacar a Soul. Semilla Telurica. Pero lo que hay que es que recuperar. Hacer un revivir máximo y recuperar a Ash. Vamos a recuperar a Ash. Vale, a ver qué ataque tiene. Terremoto tiene. Se carga Soul. Ahí está. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Ahora sacamos a Ash. Y metemos el Surf. Ahí, a surfear. Ahí está, a surfear. Esto le tiene que hacer muchísimo daño a Golur. Perfecto. Genial. Y le quedan dos todavía. Un Mastar. Vale. Vale. Uf. Que es un Namastar, tío. Venga, voy a mantenerlo. Semilla Telurica, tío. Vale, metemos Sur. Vale, a ver cuánto le quito con Surf. Porque él también es agua. Vale, 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 vale. Rayo y hielo. Debería aguantarlo. Aguanto. Perfecto. Y eso que ha sido un crítico. Metemos otro Surf. Y vale. Mastar fuera. Vale. Genial. Vamos, güey. Venga, no. Aguanto ahí. Venga, aguantamos. Surf. Mierda, es más rápido, tío. Es más rápido. Vamos. Dime que puedes con él. Ahí está. Genial. Muy bien. Ya está. Quizás esta Liga X se pueda proporcionarme un digno desafío. Vale, a vosotros más. Hecho. ¿Cuántos llevo? A ver, ¿cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? Eh... Dieciocho, tío. Dieciocho. Me faltan siete todavía. Vale, bueno, pues por aquí. Entonces esta parte está chantera, ¿no? Creo que sí. Vale, ¿por qué? Ah, puedo subir por ahí arriba. Vale, puedo ir por aquí arriba a ver qué hay. Ahí. Aquí. Y aquí hay otra cueva. Y aquí hay otro fantasmita. A ver, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Repelente. Genial. A ver. Busquemos al fantasma. Vale, por ahí nada. Yo he visto un... Vale, vale, por aquí, por la planta. A ver, ¿tú qué eres? Semilla mágica. Vale. Ah, ah, digo que es raro. Pues sí, sale un Pokémon aquí. ¡Uh! Leafeon. Vale. Movemos. Que nada, que nada, que nada. Nada. Y por ahí no se puede bajar. ¿Por aquí? Ah, vale, digo por donde bajo, tío. Por aquí. Vale, a ver, hay que buscar... Tenemos que buscar en la otra. Vale, por ahí nada. Uh, eso se puede subir por ahí a donde sea. Vale, un hit mount up. Vamos. Huimos bien. A ver si se puede por aquí. Uh, ese cristal tiene que ser para algo, pero no sé para qué es todavía. Voy a bajar. Vamos a echar... Primero echamos una inspección y luego ya le damos al cristal. Vale. Eso es para algo de ahí. Vale. Consigues estrella esmeralda. Vale. Estas son las estrellas esas que teníamos que buscar, ¿verdad? Vale, 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 vale. Pues tengo la primera. La estrella esmeralda. Genial. Me faltan cuatro todavía, ¿eh? Cuatro estrellas. Vale, entonces subo por aquí. Por aquí. Ya hemos encontrado que... ¿Para qué eran? Maldita sea. Por ahí nada, por aquí nada. Por ahí puedo bajar, pero por aquí también puedo ir. Vale, ahí otra estrella. Vale, consigo estrella esmeralda. A ver... ¿Cuántas estrellas esmeralda podré conseguir? Vamos, 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 vamos. Vale, intimidación. No pasa nada. Uvimos. Por ahí nada y por... Ahí nada. Vale, entonces subo. Por ahí no puedo ir. Por aquí, por aquí. Y otra más. Genial. Vale, he conseguido tres estrellas esmeraldas. Bien. Hay que darle a... Uy, se ha activado eso. Mirad. Eso antes no estaba y ahora sí está. Vale, pero quiero ir primero... Porque aquí había un... Había un fantasma. No, pero no sé de dónde está. Un espíritu. Vale. Abundan los árboles. Entonces voy por aquí. Por aquí. Vale. Supuestamente algo se ha activado. No sé el qué. Así que vamos a echar un ojo a ver si se ha activado algo en algún lado nuevo. Por aquí. Nada. Porque tiene que haber un fantasma en algún lado. En algún lado hay un fantasma. Lo que no sé es dónde está el espíritu que estaba aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Por aquí. No lo veo. ¿Veis alguno el fantasma? Es que no veo el fantasma, ¿eh? ¿Dónde está el maldito fantasma? No veo el fantasma. ¿No ves si se ha activado algo? A ver, déjame que estoy vigilando aquí por todos lados. A ver qué encontramos. Y estoy buscando el maldito fantasma. Por aquí tampoco está el fantasma, ¿eh? A ver, hay alguna zona para subir. Por aquí no. Y aquí no. Ahí, ahí tampoco. Y no veo el fantasma. ¿Alguno lo ve por algún lado? Es que no veo dónde está siquiera. A ver. Vamos a ver. Vale, ahí está. Le vamos a huir. Por aquí nada. Por ahí. Vale, todavía no quiero ir por ahí. Quiero buscar al fantasma, tío. ¿Dónde está el espíritu? Le he dado al cristal. Yo creo que se habrá activado algo, pero no sé el qué. Ah, no. El cristal tiene que ser para activar el bloque ese que hemos hecho ahora. Vale, aquí hay. Ahí, ahí, aquí. Ahí, ahí, tío. Entonces, ¿aquí dónde estás? El de aquí lo he hecho ya. El de aquí ya he hecho el fantasma, ¿no? No había ninguno más. A ver, vamos a ver. No sé, me resulta raro. Como si hubiera fantasma aquí en otro lado, pero no sé dónde. A ver, ¿y esto dónde va? Ah, y esto es... Vale, porque sí, porque aquí estaba el principio. Vale, este es el principio que hice. Entonces, yo vine por aquí. Y ahora ya como que hemos desbloqueado otra zona más. Que sería esta de aquí. Pero ¿dónde está el fantasma? ¿Alguien ve el fantasma, tío? Ah, vale. Aquí va a estar. Esta roca se puede romper. ¿Quieres romperla? Romperla. Vale, está ahí arriba el fantasma. Lo he visto. Lo he visto, tíos. Vale, tengo el fantasma. Tengo ahí. Ahí está. Vale, lo que dijimos. He guardado por si acaso. No quiero volver a empezar. Esto es larguísimo para tener que volver a empezar. ¡Bien! Ya puedo largarme de aquí. Entonces, en la otra sala tiene que haber otro espíritu. Vale, genial. Meta Gross. ¡Uf! Vale, lucha. Vamos a hacer un mega y metemos el Esferural. A ver, vamos a ver. Vale, Esferural. Bien. Psíquico, maldito. Vale, aguanto bien. Vale, como está la hierba, nos curamos los dos. Bien. Psíquico, que Soul aguanta, hemos dicho. Ahí está. Se cura un poco con el campo. Bien. Metemos otro Esferural. ¡Puño bala! ¡Venga, en serio! Vale, me lo aguanto bien. Esferural. Puño bala para atacar primero. Maldita sea. Vale, Meta Gross fuera. Genial. Bien. Un Yolteo. Vale, es un Yolteo. Saco Estear Jr. Vale, metemos el Energy Bola. Poder oculto. Mierda, encima es super efectivo, tío. Vale, se fortalece el ataque, que es lo que esperaba. ¡Ah! Venga, Energy Bola. Poder oculto. Es que el poder oculto me hace mucho daño. Vale, 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 vale. Se cura un poco, tío. Eso no me gusta nada. ¡Venga, Soul! Vamos a poner, venga. Tú puedes. Métele el Esferural. Lo retira, tío. Vale, el Naita es... Ahora es fuego. Me hace daño. ¡Venga! Vale, el problema es que es más rápido que yo. Vamos a meter a Ash. Ya, mate el fuego. Ahí está, lanzallamas. La hierba se ha incendido, tío. Vale, no es efectivo, pero me he quemado al final. Vale, el Naita es enemigo. Le doy el jugador de que coquemos de campo. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar ese Sol. Así que voy a meter un Danzalluvia. La hierba se incendió. Vale, ahí está. Bien. Danzalluvia. Y apagamos la hierba. Ha empezado a llover. Arcoiris. ¡Cañal! Vale, ahí está la quemadura. Ahora es cuando metemos Surf. Psicocarga. Aguantas. Aguantamos. Bien. Surf. Y con eso, Naita es fuera. Vale, Naita es debilitado. Bien. A ver... Está lloviendo. Xerperior. Uf. Está lloviendo, tío. Vale, Carmen. Metemos zumbido. Lleve hojas. Aguanto bien. Cuidado. Se daña. Zumbido. Zumbido. Perfecto. Ese zumbido. Xerperior fuera. Eh... Hazorus. Vale, no cambio. Vale, metemos el zumbido. Vale, enfado. Que golpetazo de enfado, tío. Toma, ya. Es el zumbido de Carmen. Qué barbaridad. Vale, el Yol, tío. Eh... Saco a soul. Saco soul. Metemos el esferural. Rayo. Aguanta soul. Venga ya. Cómo ha sido tan potente ese rayo, tío. No me lo creo. Súper potente el rayo, cero. Eh... Onda tóxica primero. No, guarda. Bueno, se lleva el... Se va a llevar el eso, el onda tóxica. Con un poco de suerte se podría quemar. Intoxicar, que diga. No, no se intoxica. Vale, metemos otra onda tóxica. Terremoto. No lo aguanta, cero. Aguanté, aguanté, aguanté. Onda tóxica. Ahí está. Salamence fuera. Genial. Vale, el Yol, tío. ¿Quieres cambiar? Venga, no cambio. Abrazado por la corrosión. Ale, bolsa. Lo que vamos a hacer es curarnos. Poción. Ahí está. Curamos a cero. Que la corrosión a mí no me hace nada. Y a él se le va a hacer. Poder oculto. Dime que no me hace daño. Guau, que daño me hace. Onda tóxica. Vale. Ahí está. Lo bueno es que no se puede esperar. Soy más rápido, tío. Es que no sé si soy más rápido. Yura. Hosting con la corrosión, tío. Psíquico. Psíquico. Vale, aguanto bien. Ahí está. Chol, tío. Fuera. Perfecto. Vale, ya está. Adiós. Vale, conseguido. Y ya está. Creo que no hay más por aquí. A ver, entra aquí. Vuelve a entrar. Vale, en este no hay. Pero en este de aquí hay otro. Así que tengo que ir a buscarlo. A ver. Vale, aquí hay otra. A ver, ¿dónde me dices esta? Busca por todos lados. Que tiene que haber otro fantasma por algún lado. Vale, rompemos este. ¿Y por qué no puede pasar? Bueno, yo lo he roto, pero no lo puedo pasar por ahí. Este también puede romperlo. Bien. Este también puede romperlo. Bien. Voy a romper todos esos. Vale, para ahí. Vale, por aquí. Más lento, más lento. Más lento. ¿Dónde estará? ¿Cómo se sube ahí arriba? Vale, hay que ir a ese cristal de ahí. Vale, entonces hay que ir por aquí arriba. Se puede subir por aquí. Por aquí. Vale, ¿no? Estoy pensando en esperar. Vale. ¿Y si la tiro para acá? Vale, no la puedo tirar para allá. Quería haberla tirado para allá y haber subido. Vale, ahí está el fantasma. Justo a la izquierda. Vale, hay que ver cómo Ana dice. Subo ahí arriba. ¿Cómo subo ahí arriba, tíos? A ver, ¿cómo subo ahí arriba? Tiene que ser por aquí. Trepando por esto de aquí. Pero por ahí no puede pasar. Tengo que darle a ese de ahí. Vale, tiene que ser por dando la vuelta por ahí. Pero aquí no. A ver, cojo esta. Vale, deja trepar por ahí. A ver, ¿cómo hago esto? Por aquí salimos. Vale, tampoco. Por aquí salimos. Por aquí. A ver, creo que puede ser por aquí. Por ahí, ¿no? Por aquí, por aquí. Por aquí. Vale, le voy a dar aquí. Algo he tenido que pasar. No sé dónde, pero algo he tenido que activar. Dándole a este cristal. Para poder llegar a donde está el fantasma. Por ahí no puede ser. Por aquí tampoco. Vamos a ver. Tiene que estar por algún lado de estos. Ahora, para poder llegar allí. Vale, entonces ahí va. Defíndale. Aquí. Este es. Vale, ahí está. Y a ver que se puede subir. Vale, genial. Aquí está el otro fantasma. Que me faltaba. El espíritu. Vale, entonces. Si hago este. Esta parte ya estaría. Deberíamos volver de nuevo. Vale, pues entonces. Vamos a dejar por aquí el episodio. Siguiente episodio. Lucharemos contra el fantasma. Contra el espíritu. Y iremos a por las otras estrellas. A ver dónde. Ahí se las encontramos. Bueno chicos, ya sabéis. Déjame en el like, comentarios. Lo que queráis. Suscríbete. ¿Qué tal se lo he hecho? Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego.